hola chicos bienvenido de nuevo al canal bien hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a ir un poco más en temas de iluminación vale como todos sabemos la luz pues tiene una primero una intensidad y segundo un espectro de luz o sea unos colores vale un color predominante por decir una manera entonces muchos preguntáis pero esta pantalla vale o no vale que lúmenes tiene lo que pone fabricante lo que tiene etcétera 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 bien pues hay productos que te miden esa intensidad y esa y ese espectro en este caso pues vamos a utilizar el luxómetro seneye vale este caso es de rift vale es un de marido pero sirve sirve igualmente para medir la el espectro y la intensidad de una luz de luz de dulce o al final es un luxómetro o sea mide o sea da igual que sea agua salada agua salada que agua dulce que mide la intensidad lo importante es que como lo metes dentro del acuario pero si hay algún algún tipo de diferencia de proyección de la luz pues ahí lo captura bien el objetivo es medir las pantallas de led acuarios vale las que me las que me envió las tengo ya en el acuario tengo el aparato del aparato costa de de un terminal vale en el que además de este este es que me lo han dejado vale y porque mira está hasta el ph los nitratos vamos mide muchísimas cosas pero el digamos así lo que medía el ph y todo eso tengo la tarjeta de saca educada entonces solamente y digo solamente de manera sarcástica vamos a medir lo que es el espectro y la iluminación de las pantallas que a mí me sobra entonces como digo tiene está donde se donde se mide la luz vale obviamente tiene que estar en la parte así no al revés pues si no va poco va a medir vale lo tengo ya metido aquí aquí se verá luego pongo una mejor captura y tengo él lo tengo ya la aplicación instalada y ya midiendo vale vamos a que hacer un pequeño corte y os pongo muestro el resultado bueno estás este es el interfaz de la aplicación se llene vale en ella perdón donde te pone esto en los kelvin ahora explicaré vale esto es lo que he dicho de que la tarjeta está expirada vale esto la temperatura el par y el lux vale bueno entonces nos metemos por ejemplo en estos dos kelvin vale aquí te explica te explica te pone el par el lux que es el lux vale el lux es un lux es un lumen por metro cuadrado si un lux equivale a un lumen por metro cuadrado vale es una cosa que en fin para hacer una traducción o sea para hacer un hay diferentes conversores de lux a lúmenes pero esto representa la intensidad de la luz vale esto tanto como tanto esto esto con esto vale y esto significa el espectro de el espectro de iluminación te ponen los kelvin porque no está el espectro de iluminación hay algún hay algún color que sobresalta que se sale fuera de la curva vale porque no es estándar la luz y esto del pur representa la diferencia entre la iluminación o sea el potencial de iluminación y lo que y lo que es aprovechable digamos así este es lo cuanto mayor porcentaje por tengamos mayor porcentaje mejor calidad será la luz porque se aprovechará mejor ahora mismo actualmente como veis tengo los dos las dos pantallas en 10 tuve que poner las dos tiene un lux de 11.575 aproximadamente para este acuario que son 60 por 30 estamos hablando de que tiene casi casi 10.000 lumens vale muy por encima de los tres mil lúmenes porque requiere este acuario vale esto con las dos luces encendidas vale y ahora vamos a apagar por ejemplo a ver esta vale como veis bueno he apagado la que ponía la que tenía rojo azules y blancos y como si os fijáis ya me pone que está marcando que tiene 11.000 grados kelvin vale 11.000 si 11.200 a 12.120 así aproximadamente y tiene un pur sensiblemente inferior a las dos pantallas a las dos pantallas pero seguimos teniendo unos lux un lux de 5.600 vale sobra va de sobra para mantener este este acuario a nivel de iluminación vale y con estos grados kelvin creo que es suficiente entonces si enchufásemos la otra vamos a apagar esta vale y encender la otra vale esta tiene mayor potencia vale tiene una luz de un lux la otra era 5.600 esta tiene 6.122 por ejemplo tiene un mayor pur pero sin embargo en el espectro de iluminación pues no te el sistema no te sabe decir si son 10.000 grados y son 11.000 si son no sabe exactamente él el espectro de iluminación vale entonces esa es la pega que yo le veo a esa luz pero siendo es muy potente esta luz otra cosa es que sea el espectro adecuado a día de hoy yo no sé qué espectro tiene vale sí sé que tiene este este esta curvatura de iluminación y está la la a nivel de fotos de un de radiación fotosintética usable vale porque este es el pur p u r vale pues está la la radiación fotos fotos de fotosintética usable pues está en la gráfica vale teóricamente debería ser pero es que esto entiendo que esta radiación fotosintética usable puede ser para dulce podría ser para dulce habría que investigar vale pero por lo menos aquí sea el que quiere investigar por aquí tiene el pur vale me parece interesante la el estudio yo no soy un experto en iluminación vale pero si quería medir las dos bonilla con lux o ya el doble si son la suma de las dos luces yo creo que yo he puesto las dos porque entiendo que el área iluminación yo lo he puesto justo en este punto pero allí el fondo no será el mismo la misma iluminación que hay entonces yo he puesto las dos por eso pero si tuviese un acuario un poquillo más pequeño sobra el vamos sobra luz de sobra de sobra pues nada pues eso es lo que quería comentar o en principio la luz la considero una luz aceptable para este acuario para un acuario de alta de alta de estos requerimientos de hecho podéis ver que las plantas están burbujeando sin ningún tipo de problema vale ahí sin ningún tipo de problema las plantas burbujean así que entiendo que la luz es lo suyo bueno esto está muy bien pero ahora hay que medir perdón hay que medir el la en como tenemos nuestra pantalla actualmente la he puesto con donde tú donde como estaban vale como están actualmente y entonces vamos a ir midiendo los puntos que a mí me 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 interesan por ejemplo este vale ahí tiene 1200 lúmenes 1300 siendo sonar en una zona un poco que tiene un poco tiene menor iluminación pero considero que tiene más o menos unos dos mil lúmenes un poco por debajo pero vamos que aún así hay burbujas y va bastante bien quizás en ese punto en donde la roca hace sombra lógicamente pues no hay iluminación suficiente por eso no no he pegado no he plantado nada en esta zona iluminación de sobra vale donde está plantada la renique pues iluminación de sobra así que de sobra de sobra 14.000 grados kelvin vale aquí ya se ve yo aquí en este punto pues son 13 madre mía pinta a mí vale aquí se ve que hay de sobra entonces yo lo he puesto aquí abajo en este punto vale bueno pues entonces corto y terminamos con las conclusiones bueno pues bueno pues a ver en conclusión esta luz es suficiente quizás para un para uno de 50 centímetros sería clavado vale pero de lo que es de intensidad yo no tengo ninguna duda con quizás visualmente la roja blanca y azul de sensación de que no hay luz pero ya habéis visto la intensidad que tiene tiene tanto o más como la como la todo blanca pero quizás el espectro sea más adecuado el blanco por lo menos porque porque se sabe vale se aparece en el programa y a mí me da un poco más de cierta no sé me siento más seguro sabiendo la el espectro que tiene no obstante yo voy a dejar las dos vale no nos molestan pero por porque tengo un acuario que quizás sea más grande de lo que estas pantallas están pensadas pero para un acuario de 50 vale suficiente en las luces obviamente yo no soy ningún no soy ningún experto en iluminación así que quien quiera aportar su granito de adrenal pues en los comentarios estoy encantado de escucharle si es verdad que yo la conversión a mí me da esos valores vale y aún así por la definición un lux es un lumen por metro cuadrado así que en principio yo no tengo nada más que hacer de prueba vale lo único que voy a seguir el acuario con dos luces y cuando termine de iniciarse vale probablemente sólo le deje una y dependiendo si va si tiene suficiente anchura la luz pues ya en fin tomaremos decisiones pero de momento correcto un saludo chavales y suscríbete porque es fríe y